¿Cómo andan queridos amigos? Vamos a intentar explicar en breves minutos la situación previsional de la Argentina. Hoy en día en la Argentina hay 17 millones de jubilados. Esos 17 millones de jubilados, la mayoría cobran el haber mínimo. Básicamente para jubilarse en la Argentina hay que tener una cierta cantidad de años de aporte. 30 es lo óptimo. Para jubilarse como con el 82%, es decir, el haber neto que cobra un trabajador en actividad. El requisito primero para jubilarse es haber completado con esos 30 años de aporte. Segundo requisito es llegar a la edad mínima jubilatoria. En la mayoría de los casos en las mujeres es de 60 años, en los varones es de 65. Pero hay casos especiales como los docentes, los policías que se pueden, o los militares que se pueden retirar antes. Entonces, ¿quiénes son los jubilados? Son esas personas y las personas con discapacidad. Todo eso depende de una misma caja, que es la caja de lo que se conoce como la ANSES. La Administración Nacional de Seguridad Social, Jubilaciones y Pensiones. Entonces, todo eso depende de una misma caja. Esa caja, durante mucho tiempo, al estar en Argentina inhabilitada para obtener créditos internacionales por diferentes cuestiones, fue motivo para que sus fondos sean utilizados para financiar diferentes políticas sociales. Entonces, llámese el Plan Argentina Trabaja, la Asignación Universal por Hijo, el Conectar Igualdad, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que genera eso? Que de esa caja que iba para los jubilados, se quiten a préstamo, un préstamo bastante cómodo, porque es como que el bolsillo izquierdo le preste al bolsillo derecho. No hay grandes obligaciones del Tesoro Nacional de recomponer esos créditos que se le han brindado de la caja de los jubilados. Por lo tanto, hubo un manoseo de los fondos de la ANSES, de estas cajas jubilatorias, que, bueno, son los que van a explicar el porqué de la reforma jubilatoria, en parte, al menos. Por lo tanto, tenemos que hay 17 millones de jubilados, de los cuales han entrado por moratoria, gente que ha trabajado toda la vida en la informalidad y que, por diferentes beneficios moratorias, han entrado en el régimen jubilatorio y se ha agrandado la base de jubilados que hay hoy en día, cobrando este haber, que está garantizado por la Constitución. Entonces, tenemos una masa muy grande de trabajadores. Entonces, estos beneficios sociales a los sectores humildes han generado que estos trabajadores que se encontraban inicialmente en la informalidad continúen en ella porque al obtener un trabajo en blanco se le quitan todos estos beneficios, básicamente la asignación por hijo o cualquier ayuda estatal a estas personas en situación de vulnerabilidad social, lo cual genera que una persona entre preferir un trabajo en blanco y un trabajo en negro, prefiere un trabajo en negro. Es decir, una persona que no aporta al sistema previsional, por lo cual tenemos la misma masa prácticamente a lo largo del tiempo porque la Argentina en los últimos 15, 20 años no ha aumentado. Quedamos fijos quiénes somos los trabajadores en blanco, los que aportamos, y han aumentado la masa jubilatoria, lo cual genera que haya más manos para revertir la misma cantidad de recursos. Ese es uno de los primeros detonantes de la reforma jubilatoria. Ahora, el porqué de tanta virulencia en las protestas sociales. Ese también es otro gran punto para entender qué es lo que está pasando hoy en día en la Argentina y por qué en lo sucesivo puede llegar a haber escalada de violencia y de conflictividad social demasiado elevada y tiene que ver con la fecha puntual en donde se genera todo esto. Si esto es adrede o no por parte del gobierno, justo en esta época del año, generar esto, eso ya depende, ya es un análisis, una especulación de las cabezas del gobierno. Pero 19 y 20 de diciembre son fechas muy emotivas para los argentinos porque fue cuando en 2001 Fernando de la Errua abandona la presidencia en medio de saqueos, de conflictividad social, de muertos, etc. Por lo cual es una fecha bastante sensible para los argentinos. El final de diciembre, la época de las fiestas. Generalmente siempre hay rumores y desaqueos en la Argentina en época de fiestas y se especula que este año no será la excepción. El año pasado fue un año bastante tranquilo, pero los anteriores han habido episodios. Por lo tanto, es un momento bastante sensible para la conflictividad. ¿Cuál es el otro hecho que no es menor? Es a nivel histórico, desde el año 1926, que un gobierno no peronista no termina su mandato presidencial. Ya sea por golpe de Estado, por golpe cívico o por esto que hemos comentado, por una escalada hiperinflacionaria, un golpe de mercado a Alfonsín en el 89, o por un conflictividad social a Fernando de la Errua. Por lo tanto, esto exacerba a la oposición, al peronismo en la oposición para agigantar el fantasma del 2001, agigantar el fantasma del helicóptero, lo que se conoce como el club del helicóptero, y reflotar estos viejos sentimientos para que la escalada de conflictividad social aumente considerablemente. Por lo cual, es de esperar que si ustedes están prendidos a los noticieros, puedan llegar a ver episodios de este estilo en lo sucesivo, sobre todo llegando a las fiestas. Esto es lo que explica un poco también cuál es el porqué de tanta virulencia en las calles. Y la reforma previsional tiene que ver con esto, de que han aumentado, hay un paquete de reformas fiscales que van a generar es que se achique la presión tributaria hacia el consumidor promedio, pero en base a también un cálculo de sustentabilidad de los haberes que sea más prolongado en el tiempo que lo que hay hoy en día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!